Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Informe 11. Pásenla muy bien con nosotras, que nuestras historias hoy, como siempre, están buenísimas, ¿verdad, Lu? Están muy interesantes, así que esperamos que usted esté dispuesto a pasarla muy bien, porque comenzamos de inmediato con la siguiente. La locomotora 130, que viajó al Pacífico por más de 30 años, realizó su último viaje. Ahora su hogar será Orotina, a donde llegó para quedarse por siempre. Participamos del recorrido y de cómo los trabajadores batallaron para dejarla en su nueva casa. Este fue el último viaje de la locomotora Siemens 130 del ferrocarril eléctrico al Pacífico. Después de 40 años, la máquina regresó al lugar que trabajó durante su vida útil, y a donde dejó su huella en la historia. Orotina será ahora su nuevo hogar. Desde muy temprano en la madrugada, trabajadores del Incofer trasladaron la locomotora de unas 80 toneladas en dos camiones para llevarla a donde descansará convertida en un instrumento educativo. El sueño de la Asociación de Desarrollo para el Patrimonio Cultural de Orotina se volvió realidad. El ferrocarril definió la identidad cultural del orotinense desde 1902, que llegó por primera vez, y las locomotoras eléctricas vinieron a darle como ya la puntillada al asunto y coronaron todo lo que es la identidad del orotinense con tradiciones religiosas, costumbres y, por supuesto, todo el progreso que generó para la zona. La máquina 130, junto con las otras hermanas de ellas, hasta la 133, tienen una gran historia aquí en el cantón de Orotina. Ellas llegaron en 1957, en la era de oro del ferrocarril eléctrico al Pacífico, y todos los orotinenses de esa época conocen las famosas locomotoras Siemens que tienen la bandera de Costa Rica pintada. Aquí la vemos en sus tiempos hermosos, cuando era la más importante vía de comunicación para los vecinos de Orotina y del Pacífico Central. Hoy, ya desgastada por el uso y los años, los funcionarios realizaron la labor titánica de colocarla de nuevo en las vías. Mientras vecinos y fanáticos del tren miraban asombrados. Los recuerdos que le van a traer a la gente, principalmente a la gente mayor. Las nuevas generaciones no conocieron esto, pero, Dave, mucha gente se ha acercado a verlas. La madrugada que nos hemos pegado, todavía desde el día de ayer, ver cómo desmontaron la máquina, lo vieron a traer, es un logro muy bonito. Nosotros estuvimos hoy desde las dos de la madrugada ahí, verdad, esperando la salida de ella por última vez, que salió ahí de la estación de San José. Y simplemente, sencillamente, esto es un gran amor, una gran pasión, verdad, por lo que es el ferrocarril eléctrico al Pacífico. Entonces, todos los temas relacionados con esta cuestión, nosotros siempre andamos detrás para guardar archivos, para que las nuevas generaciones se den cuenta, verdad, lo que tuvimos de ferrocarriles, porque creo que a cómo va esto, nunca más se volverá a ver. Tras un gran esfuerzo y dedicación, la locomotora 130 del Pacífico, pieza de la cual muchos vecinos siguen contando historias y que constantemente acordarán para el conocimiento de las futuras generaciones. Y después de que más de 12 horas de trabajo, pues todo este equipo de gente fue la encargada de hacer el sueño de esta gente de rutina posible. ¿Cómo se sienten también ustedes? Y bueno, terminado el trabajo. Sí, yo creo que es un gran logro haber terminado, gracias a Dios, que no, ningún accidente ni nada y que todo nos salió bastante bien. Y es también de darle las gracias a los compañeros que le ponen, ya hay bastante esfuerzo para poder salir adelante con los trabajos recomendados. Bueno, pues un aplauso a estos señores, ¿verdad? Que se han jugado hoy este trabajo muy bien hecho. Buenísimo. Un aplauso. Nos halaga muchísimo poder haber sido testigos del buen estado en el que se va a seguir encontrando esa locomotora que representó tanto para nuestro país y ahora, pues sabemos que va a estar muy bien cuidada por todos los orotinenses y va a ser prácticamente patrimonio. Bueno, la van a cuidar y le van a enseñar también a futuras generaciones de la importancia de la misma, así que qué bueno que pudimos ser testigos de eso. Bueno, y sobre la ruta 32, un poquito alejado de allá de Rotina, se encuentra un taller muy especial. Las esculturas que se realizan ahí son creadas con motosierra y pueden medir desde los 50 centímetros hasta los 2 metros y medio. Bueno, pues vamos a conocer a los hermanos Bell. Muchos creeríamos que esto es un simple trozo de madera. Sin embargo, para la familia Bell, es el inicio de una de sus bellezas. Conozcámoslos, esta es su historia. La ruta 32 es el hogar de una familia que posee más de 10 aves. Estas miden entre los 50 centímetros y los 2 metros de altura. Un día iba de pasada por una casa de una señora ahí en Los Ángeles, de Santo Domingo Heredia, y un árbol estaba a punto de caer en la casa de ella y ella me pidió que si podía cortárselo. Entonces yo le dije que estaba bien. Y en pago de la pie del árbol yo le pedí dos troncos y ella me los regaló. Entonces yo me los llevé para mi casa y me compré un martillo con el formón. Y de ahí arranqué a probar y resultó que sí tenía el talento de poder trabajar la madera. ¿Cuándo empieza el momento en que empiezan a utilizar motosierro? Un día que estaba cansado ya de trabajar con el formón y el martillo. Y me puse a pensar, dije yo, la motosierra come bastante la madera y si lo practico puede ser que ya no use tanto el martillo y el formón. Y así fue, fui practicándolo y con el tiempo fui agarrando más técnica y mis hermanos igual. Sus obras, hechas a mano o con la motosierra, han embellecido espacios como el Parque Metropolitano La Sabana. Yo me integré, después de tres años de ver a ellos que escultían, yo me puse con la motosierra y empecé a hacer y me salió como una vez con la motosierra y una vez con la motosierra. O sea, con la motosierra. El turismo nacional y extranjero siempre llega por esta zona en busca de sus artesanías. Media, cuénteme qué es lo que tenemos acá, cuál es esta escultura que yo veo que muchos la van a reconocer. Claro, este es el pajarito blue de la película de Río y todo es en una sola pieza de madera de ciprés. ¿Cuánto más o menos se tarda haciendo una escultura de... Aproximadamente unas cuatro horas en totalidad. ¿Con acabados? Con acabados y todo, sí. Todo está dentro de la mente de cada uno de nosotros. El tronco lo agarramos, lo ponemos y cada tronco nos da la figura, digamos. Uno lo ve ahí, entonces uno dice, este es un lorito o este es un tucán o ahí vamos a hacer una lapa roja. Y desde que uno ve el tronco lo ve hecho, lijado y pintado, así, sobre el tronco. Todos ellos son muy unidos y en ocasiones se dividen el trabajo para hacerlo más rápido. Hace dos años, su madre también aprendió a realizar artesanías en madera, eso sí, de una manera más tradicional. Cuando yo estaba chiquitita yo lo hacía con cuchillos chiquititos, o hacía uno de palo jugando y los lijaba. Y ya grande descubrí que el cuchillo era más fácil, nada más tener cuidado. ¿Cuánto tiempo más o menos dura usted en una escultura como a este tamaño? Puede ser 15 minutos, 10 minutos, hago más grandes, más pequeños. No importa el tamaño y la forma, la familia Bell siempre busca dejar una huella en cada obra. Lograr llegar a cada país y dejar una ahí. Que digan, esto fue el trabajo de los escultores de Costa Rica, una en cada país. No hay mucho que agregar a lo que ya vimos, se ven majestuosas y además es impresionante que lo hagan así con esta técnica. Es que conversábamos que, ¿quién diría que con una motosierra se pueda tener tal precisión? Exactamente. ¿Verdad? O sea, uno se imagina motosierra así, hay que cortar un tronco de este tamaño, ya, y listo. ¿Verdad? Pero vean ustedes el detalle que lleva cada una de estas esculturas. Así que sabemos que el nombre de nuestro país obviamente va a quedar muy en alto, no solo por la precisión, sino también por esos colores y por esas esculturas que representan diferentes sectores de nuestro país. Muchas felicidades a la familia Bell. Bueno, y es momento de sentarnos a saborear algún platillo exquisito de esos que William Bonilla nos trae en la cucharatica. Vean, pero hoy les ofrecemos una opción muy diferente. ¿Se imaginan ustedes una combinación de carne y de café? A mí me gusta mucho la carne, me gusta mucho el café combinado, no los he probado. Y de eso es lo que voy, habría que ver ya como sabe esta combinación que nos ofrece nuestro compañero William Bonilla, porque él se fue hasta Tarrazú a conocer esta fusión, así que veamos de qué se trata. Con permiso. Buenas, buenas, ¿cómo me le va, Mónica? Hola, bien, ¿y usted cómo está? Encantado de estar aquí en la zona de Tarrazú. Este barrio específico, ¿cómo es que se llama? El Llano, el Llano de la Piedra. El Llano de la Piedra. Bueno, aquí como usted me dijo, por teléfono, trágame un poquito de café, aquí se lo traje, ¿verdad? Muchas gracias, pero dígame que lo compró aquí en la zona. Sí, claro que sí, café de altura. Pero cuéntenos, ¿qué nos va a hacer hoy en la cucharatica? Bueno, vamos a usar este café para hacer una salsita para la carne, entonces vamos a hacer una carne con salsa de café. Oigan ustedes, qué delicia, ¿cómo sabrá? Lo vamos a ver más adelante, así que conozcamos algunos datos personales de Mónica, aquí en el Llano de Tarrazú y en la cucharatica. Mónica Mata Montero, vive en el Llano de Tarrazú, está soltera, es nutricionista, cocina desde los 8 años, tiene 7 años de hacer la carne con café. Para elaborar esta receta, en la cucharatica se necesita kilo y medio de carne, 600 mililitros de café y media taza de vino tinto, un tomate y media zanahoria, una cebolla y sal al gusto y por último, una cucharada de salsa de soya. Mónica empieza por chorrear el café. Ahora partimos la zanahoria y también el tomate. Bueno, aquí ya estamos terminando con la picada. Mónica, me llama la teoría que usted me decía, William, hágalo, pero muy brusco esos pedazos, no finitos. ¿Por qué razón? Para que la gente sepa ya en casi ti. Bueno, nosotros en alta cocina, ¡Ay, carajo! Utilizamos los trozos grandes cuando los vamos a licuar. Entonces, como lo vamos a cocinar y posteriormente lo vamos a licuar, no es necesario hacerlos muy pequeños. Incluso, como los vamos a dejar cocinar un ratito con el café, corremos el riesgo que se nos quemen si son muy pequeñitos. Bueno, vean ustedes, hoy este delantal que estoy luciendo, el número 108, porque están de fiesta ustedes aquí en Tarazú con la Expo Tarazú. Es Expo Café Tarazú. ¡Ah, carajo! ¿Verdad? Es todo con café. ¡Ah, qué bueno! Enseguida se cocina la carne. Mientras tanto, se hace la salsa. Mónica, ahí está ya el hervor, ya está lista. Exactamente. Aquí la vamos a dejar que reduzca un poco, que se evapore el alcohol del vino y la pasamos a la licuadora. Ok, vemos que el café es muy noble. Ya lo hemos visto en helados, en la cuchara tica. Ahora lo vemos con las carnes. Es muy puntadoso, ¿en sí? Sí, el café tiene un sabor riquísimo y súper diferente. Esta salsa en particular queda un poquito agridulce. Entonces queda riquísima para la combinación con las carnes. Lista la carne y la salsa, se monta el plato. Es momento de probar. ¿De ahí no me esperaron? Ah, porque estoy preparándome otro pedazo más grande. Bueno, y ahora es que le ha parecido esta carne con café. Excelente, está sabrosísima, muy deliciosa. Muy buena, la cuchara ha tenido siempre su hija. Sí, claro, son herencias, porque la abuelita de ella, por parte del papá, una excelente concebida. Oigan ustedes, bueno, vamos a preguntarle también aquí a los vecinos de Tarazul. Haylen, ¿qué tal esa carnita con café? Una combinación, diríamos, un poco extraña. Sí, pero creo que perfecta. ¿Verdad? ¿Verdad que está deliciosa? Riquísima, muy rica. ¿Sabe a café? Sabe a café, que es lo importante. Una deliciosa alternativa para disfrutar el sabor del café que necesitamos a probar. Confieso que esta fusión me generó mucho interés. Pues quiero probarlo, así que para los carnívoros y los amantes del café, ya vieron ustedes que estos dos ingredientes se pueden combinar a la perfección y se puede lograr este platillo. Así que ojalá que si a usted le gusta, pues lo ponga en práctica muy pronto. Y si olvidó algún detallito, usted nada más ingresa a nuestro perfil de Facebook y ahí le contamos todo el detalle nuevamente para que no pierda pues ni un solo de los detalles que lleva esta receta. Y bueno, en Santa María de la Cruz de Alajuelita se encuentra el protagonista de nuestra siguiente historia. Si lo busca por su nombre, en realidad pocos lo van a conocer. Pero si pregunta por Moncho el de los quesos, todos saben quién es. Todos los días Juan Ramón Calderón se levanta a las 5 de la mañana para iniciar la labor del campo. Muy pocos saben cuál es su verdadero nombre, pues todo el mundo lo conoce como Moncho o Monchito. Uno se crió en eso, y se crió, y se hizo viejo, y qué más le pide a la vida. Ya no voy a ir a buscar otra cosa. ¿Desde qué trabaja usted? Bueno, nosotros los enseñamos a trabajar como a los 7 años y ya los pusieron a trabajar. Y yo doy gracias a Dios que los enseñaron, porque por eso estoy haciendo nuestra vida. De ahí Don Juan, ¿cómo me le va? Hola, bien, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Yo me vine a buscarlo porque, vea, me dijeron, por ahí un pajarillo, que usted tiene un queso y una natilla y una leche que viene la gente de Heredia y de otros lados a buscarlo a usted. Es cierto, es cierto. ¿Nos va a enseñar cómo se hace? Con mucho gusto, ahí vamos a enseñarnos. Así que nos dispusimos a ayudarle a Monchito a preparar ese famoso queso. Bueno, ustedes no saben lo difícil que es esto, de verdad, que yo hoy voy a dejar la tarea a los expertos como Don Juan. Don Juan, mejor venga usted, porque yo termino en diciembre. No, no, Maldi me sacó mucho para ser un aprendiz. Si vieras que yo tengo suerte porque aquí me buscan, no sé ni por qué Vienen a llevar cebollas, vienen a llevar lo que hay Llevan cebollas, llevan leche, llevan natilla y de más de un lado vienen Vienen de San Felipe, Concepción, de Santana, de más de un lado vienen Hasta ya se rían viniendo, que está allá Larguilla, San Juan de Dios Y así, de más de largo vienen ¿Y vienen directamente a buscarlo a ustedes? Exactamente, directamente ¿Qué le digo? De que han oído la fama De amor Sí, que es muy bueno, entonces aquí han llegado Dígame una cosa, aquí la gente se pregunta ¿Qué es lo que le da a usted a sus vacas que el queso y la leche salen tan ricos? Bueno, yo las alimento con muchas cosas, cañas, acarte, alimento, miel y potrero también ¿Y ahora qué vamos a hacer aquí? El queso ¿El queso? ¿El famoso queso a un mocho? Digamos que sí, sí tiene fama aquí Venga que aún bueno Vamos a ver El famoso queso a un moncho Hola monchito, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿qué? ¿Cómo está mi chiquito? Todo bien, mejor un encarguito Aquí está, aquí se lo venga Todos son bienvenidos Bueno, aquí por lo general, aquí siempre hay gente Aquí, bueno, la gente del pueblo casi siempre hay, hay, bueno, ustedes pudieron ver que ahí había unos, se va a contar Que no son nada, de que vinieron a comprar Aquí aparecen los domingos hasta ocho personas ¿Y no sabes quiénes son? A veces, bueno, a veces son conocidos y a veces no conocidos Llegan y ven y en las vacas ya se meten Pero todos son bienvenidos Sí, 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 yo ahí les regalo un vaso de leche a veces Montones de mujeres han venido ahí y que les van a regalar y quieren tomar un jarro de leche Un vaso, va, va para adentro, un vaso de leche Y no la vuelvo a ver, o sea, no es que, gente extraña Don Juan, ¿cambiaría usted la vida del campo por la de la ciudad? No, ya menos a la edad de uno ya no No, ya bueno, aquí muere Aquí uno jala, pero para donde nos lleven ya Bueno, aparte de verse delicioso, dicen que tiene un sabor envidiable, así nos contó Mónica Y de ahí nada más rico que cuando uno va a un lugar y le dan probaditas de cositas Y sí, desde queso, ni hablar Bueno, Moncho, Moncho es el experto Y creo que no terminamos de aprender acerca de este delicioso alimento que se las traen No es cualquiera al que le queda así como a Moncho Así que gracias también por compartirnos algunos de sus secretos Y bueno, amigos, llegó el momento de hacer el primer corte de la noche Quédense con nosotros porque tenemos muchísimas más historias Más adelante, el joven lazador nos muestra su talento Y le contamos por qué esta señora nunca le dice no al trabajo Si ustedes vieran, vean las manos Vean qué manos, vean qué manos de mujer trabajadora, ¿verdad? Volvemos Qué gusto que siguen con nosotros y ahora les vamos a hablar de Pablo que es todo un experto Así es, tiene 16 años, pero eso no impide que se desempeñe como uno de los grandes y mejores en su ámbito Su habilidad con la soga le dio la oportunidad de conocer o de darse a conocer como el joven lazador de San Miguel de Sarapiquí Y ya verán por qué Se enfrenta a cualquier tierra No importa el tamaño Pablo de 16 años se distingue en San Miguel de Sarapiquí Por ser uno de los mejores jóvenes lazadores Yo desde pequeño, como tenía ocho años, mi papá me regaló un caballo y una soga Y yo andaba ahí, detrás de él, ahí en la finca Y ahí me gustó mucho Y ya amarré un toro y ya, y me quedo para siempre Es en las corridas de toros Donde este joven se dio a conocer Por su habilidad con la soga Hay que ver cómo se para el toro para uno hacer el sogazo, digamos Hacer uno un sogazo que sea adecuado para la posición del toro ¿Una vez le ha pasado algún chasco? Sí, un día de estos ahí Yo llegué a amarrar un toro y se me enrubó ahí un seno en la mano Y me caí el caballo y me corté toda la mano Pero esa habilidad con el lazo tiene una razón de ser Después del colegio, entrena por varias horas con un estañón ¿Cómo se debe practicar uno para hacer un buen lazador? De ahí, como un par de horas por día De ahí, existen como más de 15 sogasos El caracol es el que todo el mundo más o menos usa El volantín, uno muy difícil, el pique para atrás Y ahí hay mucho que cuesta, ¿no? El goado y todo eso Este joven menor de cuatro hermanos Tiene claras sus metas Por las cuales pasa tiempo afinando sus carreras a caballo Y perfeccionando sus lazos ¿Cuál es su sueño? Llegar a amarrar algún día en Zapote Y llegar a ser alguien bueno algún día Vea, Pablo, ¿cómo que llegar a ser alguien bueno algún día? Usted ya es buenísimo Seguir siendo bueno, mejorar cada día Seguir siendo muy competitivo Bueno, y el ir a Zapote va a ser solamente uno de los tantos logros que va a alcanzar Es más, ya después, ya cuando esté ahí va a decir Ah, este era uno de mis logros, va a ver, va a ver Se renuevan Sí, va a estar lleno de logros y sabemos que lo va a alcanzar Así que muchas felicidades y siga usted también con ese empeño Usted sabe, Lucy, que yo tengo mucha curiosidad de ver Bueno, ahí ya vimos grandes detalles Pero la soga cuando uno la ve precisamente en Zapote Cuando estamos en las transmisiones de toros de fin y principio de año La soga se ve tan tiesa, tan dura, ¿verdad? Que uno dice, pero eso solamente darle un mal tiro O que le dé un latigazo a uno ya es una moratón Creo que las personas que dominan ese oficio, que tienen ese talento Tienen que dominar muchas cosas a su vez Porque no solamente es la soga, es la posición del cuerpo La velocidad del caballo, la precisión, la fuerza con la que lo tiro Ojalá un experto me esté escuchando, ¿verdad? Pero son muchas cosas Sí, son cositas que uno que no sabe las observa y dice, mira, sí Y además, imagínese al azar un toro, ¿verdad? Va uno controlando el caballo en el que uno va montado Y cuando está el toro, controlarlo ahí, que no se le aloca el caballo No, no, es algo de grande, de verdad, Pablo Muchas felicidades a usted y a todos sus colegas que es admirable lo que hace Dice Nati que ella quiere hacer alguna prueba, de repente con alguna vaquita o algo así Para ver qué tan buena y qué tan talentosa resulta para este oficio Así que bueno, vamos a ver si la producción nos sorprende, ¿verdad? Con alguna prueba Ya, yo no sé, si soy ventrilo, ¿yo qué? Pero yo no he movido la boca O se me contó, ¿verdad? Yo no he dicho nada Pero bueno, vamos a irnos hasta San Ramón de Alajuela Porque todas las que las prueban tienen que repetir Ya que dicen que tiene un sabor inigualable Es que esto es lo que yo dije que quería hacer Una prueba de lo que vamos a ver de inmediato También, también, eso sí Bueno, es que vamos a conocer a los tortilleros de este cantón Y también a probar sus deliciosas creaciones culinarias En San Rafael de San Ramón de Alajuela Viven los tortilleros Hola, hola, bienvenido, ¿cómo les va? Yo soy Giógenes Alvarado y ella es mi esposa Marianela Tortillera de Procesión Nosotros somos los tortilleros del barrio y los del pueblo Entonces, si desean ver cómo es el proceso de esto Cómo llegamos a la famosa tortilla de queso Vamos, con mucho gusto les enseñamos Vamos a iniciar con la molida del maíz Empezamos por acá Diógenes y Marianela consiguen el maíz amarillo de Grecia Todas las semanas compran 43 kilos Lo hacen así desde que comenzaron con esta tradición Hace ya 17 años Bueno, es que mi familia por tradición Todas las mujeres somos tortilleras Mi mamá, mi abuelita, mis tías Hace 20 años que conocí yo a mi esposa Allá en Coronado vendiéndole tortillitas con café En el negocio de mi tía Y cuando nos casamos nos vinimos para acá Y yo me seguía haciéndole tortillitas aquí en la casa Y luego empezamos a venderle a los vecinos Y ahí surgió la idea de ponernos un negocio pequeño Y así fue como empezamos en la feria de Senga Y después de mezclarlo con el queso Marianela se pone creativa para antojar a la gente En total se pueden hacer más de mil tortillas en el campo por semana Entre lo que son tortillitas de paquete Las pupusas y las tortillas de queso Se hacen más de mil tortillas De hecho, vemos tres tortilleras Primero solo hacían tortillas con queso Ahora también preparan tortipizzas y pupusas Al estilo ramonense Lo que yo le digo a la gente es que El que no se echa al agua no cruza el mar A veces a uno le cuesta mucho mentalmente salir de ese mundo Que no puedo, no puedo No, esto no va a servir No, no, no Todo sirve Si usted lo hace con amor Con esmero Con dedicación Y con una muy buena meta Con algo muy bien focalizado Que es su familia Su futuro Su bienestar Este, yo siento que usted llega a la vida Esta familia encontró la manera de salir adelante Con su ingenio y buena mano Eso es lo que los hace felices Y créanme cuando les digo Que con solo probarlas Se nota el amor y esmero Que le ponen a sus tortillas ¿Qué se puede agregar Después de ver esta delicia? Más que nos hicieron la boca agua Bueno, pero algo que sí rescato completamente Aparte del sabor que nos contaron Que es delicioso Porque no las hemos probado Me encanta también que empiecen a innovar ¿Verdad? Al principio era solo con queso Y ya después le empezaron a meter Que carnita Que jamoncito Que otras cosas Y dicen que el resultado es inigualable Y otra cosa Un detalle Azazazazazo Ajá Se ven haciaditos Muy importante Impecable Todo vea guantes Sombrero Bueno, la gorrita esta Para que no se salga ningún cabello No se va a encontrar ningún cabellito Un cabellito Un pelito No, no, no Y la cocina Se ve todo muy limpiecito Eso es algo muy importante Así que muchas felicidades Y ahora vamos a contarles Acerca de una bisabuela Que es un ejemplo de trabajo En Canet de Tarrazú Sí Se levanta desde muy temprano Para sacarle provecho al día Y llevar sustento a su hogar Así empieza el día Doña Bertilia Ella es madre de cuatro hijos Abuela de diez nietos Y bisabuela de una niña Hoy la acompañamos A la acostumbrada recolección De moras Y también de granadillas En la piquita de su familia Durante esta época Cosechan a la semana Setenta kilos de mora Y tres mil quinientas granadillas De esto vivimos Del poquito de mora La granadilla Y el poquito de café que tenemos Es el ingreso que nosotros tenemos ¿Qué congojas pasan ustedes? Usted es muy empunchadilla Yo me esperaba aquí Encontrar un montón de empleados Pero veo que es usted Ah, no, somos nosotros La familia apenas Pero hoy estoy sola Porque mi marido Y los otros hijos Andan allá Cuando la otro mora Si ustedes vieran Si ustedes vieran Vean las manos Vean qué manos Vean qué manos De mujer trabajadora ¿Verdad? Las mías más bien están Todo hacen clenques Bueno, mucha gente pensaría Ya casi acercándose A la edad de los setenta años Y sigue usted breteando Pulseándola Que no necesita Es como una pasión Que usted lleva Desde muy chiquitilla Desde que estaba en el vientre ¿Me decía usted? Ya, y sí Porque mamá toda la vida Trabajo en el campo Con papá Y cogiendo cubases Y todo eso Entonces ya después Que yo me casé Entonces ya empecé más Doña Bertilia Afirma que en el campo Hay que hacer de todo No le tiembla el pulso Para cualquier labor La que sea Hace cuarenta y siete años Aprendió el oficio Más que un trabajo Afirma que lo ve Como una pasión La verdad lo trabajadora Y cariñosa Que ha sido ella con nosotros Porque, bueno Somos diez nietos Y ahora la viñeta Y ella siempre Ha sacado ratito Para todos Y aunque siempre Tiene ahí trabajo Y todo Pero no Ella siempre está dispuesta A jugar con los chiquitillos Y ayudarnos En lo que ella puede Ay, la cua me da a mí Muchacha, Dios Pero vea Qué montón Yo me imagino Que usted cocina con leña ¿Verdad? Sí, sí Vea para allá Vean Qué barbaridad Qué montón Es que la comida Sabe mejor ¿Verdad? Claro que sí Ok Me dejó Me imagino Que el tuquito Por así decirlo Más suave ¿Verdad? Más fácil No tiene raíces No tiene Yo he usado Este que es verdad Le tocaba a veces Cuando se ponía A aplicar leña Madera Muy, muy, muy difícil Ya hay a veces Cuando mi marido Se cortó Me tocaba La rajada De toda la leña Ay, Dios mío Cada hora Pasan motos Y de todo ¿Verdad? Ah, sí Carros Y todo lo que haya Sí, ese es el El medio de transporte Más común Es como la avenida Central aquí Ok Tenga por aquí Porque es que le dicen Caned aquí Ya por Por el Por el señor Que se llamaba Francisco Caned Ok El primer habitante De aquí De Caned ¿Cómo es? Y ahí unos Ustedes Que la honra De izquierda A derecha ¿Y qué? ¿En el Puro Santo? Como sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si se gana La mujer Cholito ¡Ah, no hombre! Como buenos Caficultores Preparan artesanalmente Su propio café Y hasta es buena Para ordeñar Ya voy Ay, qué rico Qué delicia Muchacha Dios Bueno, vean Algo que me gusta a mí Y para la niña Es muy bueno Ah, sí, claro ¿Qué sí? Toma mucho Ustedes Sí, a la almuerza Y a la comida Un par Ay, Dios Por eso la voz Están alentadas Muchachas Ah, para que vean Que son los Con los Bueno, de ahí Y desde aquí De Caned De Tarazú Nos despedimos Con esta sabrosera Y damos buen provecho Buen provecho Jalango, yo no veo Qué flaquito está Ah, sí, sí, sí Como dijo el galán Uy, William, qué bárbaro Vean, yo le voy a decir Doña Bertilia Le admiro No solo la capacidad Que tiene para hacer Esas cosas Sino que yo no puedo Tomar leche así, Lucy Usted sabe ¿Cómo así? Así, así Sacada al pie de la vaca O de la caja O donde sea Yo la leche Usted sabe que no puedo No, ¿por qué? Vean, a mí Deme queso Deme todos los derivados Pero así Yo no sé Nunca en la vida Pregúntale a mi santa madre Yo nunca la he probado Sinceramente Pero qué bárbaro Eso sí, doña Bertilia Vamos a tener que ir Donde, doña Bertilia No, pero esa recolección Que hizo, por ejemplo De las moritas O fresitas Le decíamos nosotros Eso sí Que, bueno A uno chiquitillo Le encantaba, ¿verdad? Ir a un lugar En donde hubiesen A la orilla de la calle Para ir y recolectarlas Pero qué bárbara Pero es que La pregunta más bien aquí Sería ¿Qué no hace, doña Bertilia? Es que todo Todo lo que tenga que ver Con agricultura Bueno, el ganado ahí Pica leña Y pica bien leña Exacto Que eso es un detalle De verdad Por aquellos los que tratamos Y tratan Y no lo logramos Y bueno También procesa el café O sea ¿Qué no hace, doña Bertilia? Una mujer sumamente trabajadora Y esto Pues le ha significado También la posibilidad De sacar a su familia adelante Sí, gracias por compartir Su estilo de vida Con nosotros E inspirarnos A seguir siendo Muy, muy, muy trabajadores Bueno, y seguiremos Con más historias inspiradoras Pero eso después De esta pausa Continuamos con más historias Bueno, ya hace más de un año Un grupo de estudiantes De fotografía Dirigidos por Rocío Su profesora Crearon un libro Dedicado a Costa Rica Idiosincrasia Tica Ese es el nombre De este libro En el que más de 100 fotografías Nos muestran Las distintas facetas De los costarricenses Aunque no lo parezca Estamos presenciando Una clase Así es Un grupo de estudiantes Con su profesora Recorrieron la sabana En busca de rostros Y situaciones Que reflejaran Lo que somos los ticos Nuestra idiosincrasia Así lo hicieron Por varios meses Hasta recopilar Un centenar De imagen Y nos encontramos Un grupo de fotógrafos Muy satisfechos Porque tienen aquí El trabajo concluido Un trabajo de varios meses ¿Verdad? ¿Cuántos, Rocío? Aproximadamente un año En la toma de las fotografías Y seis meses En la producción O tal vez un poquito más Aquí no tenemos Ni la tercera parte De la clase ¿Cierto? No, correcto Fuimos un grupo De 46 fotógrafos Que participamos En el proyecto ¿Y qué es lo que quisieron Reflejar en este libro Tan hermoso Plagado de fotografías? Básicamente Pues fue retratar Lo que era Ser el costarricense Que capturáramos La esencia Lo que es el tico Con el día a día Tomas no Que fueran más allá De lo cotidiano Sino lo que nos reflejen Como esencia Lo que somos De lo que tenemos De lo que hacemos De lo que comemos De las cosas Que hacemos en familia Los lugares que visitamos Básicamente Idiosincrasia tica Eso es precisamente Lo que reflejan Las fotografías De este libro Entre orquídeas Cafeteras Personas y lugares Estos fotógrafos Nos muestran Nuestra esencia Es Costa Rica A través del lente Se me ocurrió Que podíamos hacer Un libro Sobre idiosincrasia tica Y además Ellos también O sea Ellos también Salen y toman fotos Ya por su propia cuenta ¿Verdad? Entonces Este Reunimos una serie De fotografías Hicimos Un proyecto El proyecto del libro Y paralelo a esto Una exposición El Ministerio de Cultura Nos nombró El libro De interés público Y la exposición De interés cultural Son muchas las cosas Que nos caracterizan Gestos Palabras Colores Un fotógrafo Debe ver Más allá Pues no se trata Solo de capturar Una imagen Es transmitir La esencia El sentimiento Y trasladarlo A un dibujo Inmóvil El objetivo De estos alumnos Se cumplió Describir Cómo es Costa Rica Y cómo es su gente Es tan fácil Como ver este libro ¿Ustedes en qué se enfocaron Para tomar esas fotografías Que reflejan al costarricense? Pues básicamente Lo mío más que todo Fue como tratar De reflejar escenas Del día a día Capturas De cosas Que yo me encontraba Caminando por las diferentes calles Que me llamaban la atención Y vi el momento Para hacer la captura ¿Usted don William? Dos cositas Primero Las orquídeas Que me parece Que representan mucho El ser costarricense Y posteriormente Tuve la oportunidad De sacar un poco El personaje Cuando empezamos A estudiar fotografías Primero era como un hobby Que se fue Creciendo Y Bueno La experiencia De participar en este libro Para mí es De mucho orgullo ¿Verdad? Captar esos momentos Tan importantes El quehacer De los costarricenses Y ser un referente Para el futuro ¿Verdad? Que las futuras generaciones Vean Cómo era Costa Rica En estos tiempos Y dejar un legado Para los chicos En el futuro Costa Rica Puede ser blanco Y negro O a color Pero su mensaje Es el mismo Somos un país De gente trabajadora Sencilla Apasionada Nuestra idiosincrasia Es esencialmente Buscar la felicidad En lo que hacemos Y en lo que somos Y este libro Lo demuestra Y sí que lo demuestra Tuve la oportunidad De tener ese libro En mis manos Porque bueno De hecho Mi suegrita hermosa La cual le mando Un beso Y un abrazo enorme Recibió clases Con doña Rocío Estuvo muy involucrada En todo ese proceso Y tuve la oportunidad De ver ese trabajo Y los felicito A todos Porque dejan El nombre De nuestro país Muy en alto Destaca definitivamente Todo lo que nos caracteriza A los ticos De verdad De norte a sur De este a oeste Así que felicidades Por este maravilloso trabajo Bueno Y que les parece Si nos informamos Acerca de lo que veremos En NC11 En pocos minutos Doña Evelyn Fashler Ya está lista Con el adelanto Muy buenas noches Doña Evelyn Buenas noches Muy buenas noches Lucy Que tal Nati Que tal amigos televidentes Bueno Esto es parte De lo que ustedes verán A partir de las 10 de la noche Por NC11 El ICE no utilizará Plantas térmicas Para producir Energía eléctrica Con lo cual Se descarta Un aumento En el costo De la electricidad Para el usuario Esto tras conocerse Los resultados De la valoración Que se hizo Tras las erupciones Además Abril es el mes Con el mayor récord Y la mayor cantidad De rayos En 26 días Ya se reportan Más de 87 mil Descargas En todo el país Una fuga De agua Obligó A romper La recién inaugurada Vía Entre jardines Y laposuelo Y los bebés En estado de gestación No oyen Los sonidos Del exterior Según asegura Un reciente estudio De unos médicos españoles Con esto Y mucho más Estaremos Esperándoles A las 10 de la noche Pero por el momento Continúen ustedes Con más De las historias Gracias doña Evelyn Estaremos muy pendientes Y bueno Mañana Yo me imagino Que ustedes Están igual Que nosotras Esperando Saber De que va a tratar El mitotico De mañana Dicen que Si ustedes Padecen De los nervios Vamos a poderles Ofrecer el remedio Perfecto Eso si Funciona Que curioso Que el galán Que es el que se encarga Junto con Diana Rosa Del mitotico Esté recetando algo Para los nervios Como quien dice Anda vendiendo El remedio Y la enfermedad Es así Porque este hombre Le pone los nervios De punta A cualquier persona A cualquier empleador Ya vimos la semana pasada También Que lo trataron De contratar Y las cosas No salieron muy bien Pero bueno Lo importante Es que el dice Tener un remedio Nos dice aquí Porque todavía Nosotras No sabemos Mucho al respecto Que tiene que ver Con el té De altamisa Para los nervios No sabemos Cómo No sabemos Qué más se le echa ¿Verdad? Pero que les parece Si vamos a ver Un adelanto ¿Verdad? ¿Qué pasa con usted? Yo lo veo De abajo Que venimos Como muy nervios O como no sé ¿Qué es lo que le pasa? Yo no soy pendejo Pero mira Qué raro Hace como una semana He estado Como con unos nervios Todo me asusta Dígame Yo los caballos No les tengo miedo Pero es así Como un susto Que me da vida Qué raro Son nervios Mamá dice Que son nervios Que tengo Sí claro Esos son nervios Pero ya y no Y no ha tomado nada Para eso No señor Ya y si no hagamos Una cosa Y en mi casa Hay un remedio Para eso Mi mamá tiene Un remedio Para los nervios Si usted quiere Si ese caballo Se quiere brincar Si vamos Si quiere vamos Si vamos Porque ese caballo Está por brincar Vamos Toma ese remedio Si se brinca ¿Dónde estará? No, yo creo que sí No salió cuando nos fuimos Ya no, no digo que Ahí no hay ni nada más Y no hay que Sólo nervios No me diga Que usted Está padeciendo De nervios Era que raro Doña Marita Es como una semana Mamá dice Que usted estaba Solo nervios Y era todo Mi asustos Era que raro Ya y calán Si usted le doy un tecito Yo tengo aquí Una planta ¿Y cuál mata es? Doña Marita Es un tecito De alta mía Ah sí Mamá me ha dicho Que eso es muy bueno Si usted pasa adelante Marita, con permiso. Pase, adelante. Tome, Galán, esto es muy bueno. Dios primero le haga. Ah, sí, señores, Dios primero. ¡Una mano! Té de alta misa para los nervios. Para mí que sea el Galán anda nervioso últimamente es porque en algún nuevo lío se ha metido. Sí, por algo lo anda recomendando. Pero bueno, ya vimos que mañana vamos a desarrollar todo esto y más. Luz, ¿usted sabía que era la alta misa? Confiésese. Yo no sabía. Es más, sigo sin saber claramente así, tal cual. Yo hice una misa que se hace. Esto no me tira tanto. No, no, no. Pero de hecho que estábamos consultándole aquí a todos los compañeros. Y yo decía, Dios mío, pero porque yo no sé qué sucede, qué pasa. Pero bueno, lo importante es que aquí aprendemos todos los días. No tenemos que tener pena de preguntar. Para eso también está el profe. Y bueno, si ustedes no saben, pues mañana se van a terminar de enterar. Y vamos a corroborar también si funciona o no, que es lo más importante. Porque muchas veces hemos dicho de que, ay no, el Galán está, pero más perdido que qué. Y vean, termina funcionando. Así que mañana lo vamos a esclarecer con un verdadero especialista. Y si resultara verdadero, ya sabemos que todos los viernes, Lucy, nos traemos una botellita para ver las aventuras del Galán. Lo dudo, así para estar tranquilitas. Pero bueno, amigos, como ustedes recordarán, ayer vimos o conocimos la poza El Murciálogo. Y bueno, al final le fue muy bien con los me gusta. Pero ¿qué les parece si vemos cómo le fue con respecto a las otras pozas? Para ver cómo le fue con el ranking en general. A ver. Ah, bueno, no, este es el re... Qué susto, digo yo, ¿qué es esta? El Murciálogo, limpieza, 10 puntos. En paisaje, muy bien también, un 10. Acceso, 9,8. Y el total de me gusta fue de 597, lo que significa 5.9. Para un gran total de 35,7 por ciento. Un puntaje muy, muy alto. Es más, si no me equivoco, uno de los más altos. Me parece que sí, porque no sé si la que estaba encabezando la lista o la que está era de 32 o 33. Vamos a ver cómo estamos ahí en los 5 puestos. ¡Ay, ves! ¡Ay, bandida! Bueno, ¿ves? Muy bien. El Murciálogo, primer lugar con 35,7. Pozo Azul en segundo lugar con 33. Jesús María en tercer lugar con 32.4. El Abuelo con 31,9. Sí, la habíamos visto, ¿se acuerda la poza? Sí, sí, sí. Y quinto lugar, Verde Malakita con 31.9. Bandida Murciálogo arrasó. Como que se pusieron de acuerdo nuestras compañeras y pusieron a votar a todo el mundo. Muy bien. ¿De eso se trata? Sí, 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 de verdad. Por eso le insistimos, cada semana cuando les presentamos una nueva poza, voten, voten, voten para que estén en un lugar muy, muy bueno. Bueno, pero mañana, aparte de mitos chicos, vamos a tener quejas y vamos a tener otro montón de cosas. Y para muestra, un botón.